El ex magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria Díaz, conceptuó que la Sala de Conjueces actuó en derecho al trasladar a los órganos competentes las investigaciones sobre el detrimento patrimonial que adelantaba la Contraloría Nacional. En la investigación relacionada con el ex gobernador Luis Alfredo Ramos, afirmó que la competencia inicial es de la Fiscalía General de la Nación y en caso de que el ente encuentre méritos sería la Contraloría, el órgano competente. Carlos Gaviria Díaz, como ex magistrado y constitucionalista, le da la razón a la Sala de Conjueces. La competencia para investigar el supuesto detrimento patrimonial en que habrían incurrido los magistrados del Consejo de la Cudicatura no es de la Contraloría General de la Nación. Yo me inclino a pensar que la decisión de la Sala de Conjueces es una decisión en derecho que está fundada, lo que ocurre es que es una decisión en derecho pero insatisfactoria en el sentido de que uno no puede quedar tranquilo cuando sabe que hay funcionarios que pueden actuar impunemente. Con respecto a la investigación que cursaba el ente fiscalizador nacional contra el ex gobernador Luis Alfredo Ramos, Gaviria Díaz también coincide con la Sala de Conjueces. La competencia inicial es de otro organismo. Y es que los gobernadores de los departamentos tienen fuero pero no es el mismo fuero del presidente, de los ministros, de los magistrados, etc. Ellos son juzgados por la Corte Suprema de Justicia previa investigación hecha o previa acusación mejor formulada por el fiscal general de la Nación. De modo que en este caso le correspondería al fiscal formular acusación contra un gobernador y luego en caso de que la acusación prospere entonces el juicio se llevaría a cabo ante la Corte Suprema de Justicia. El expresidente de la Corte Constitucional advierte que el malestar social con el fallo se comprende porque al trasladar la competencia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes muy seguramente se dilatarán las investigaciones y quedará nuevamente la sensación de impunidad. La Corte Suprema de Justicia